Estoy perdido entre nubes de olvidos Tango, una multitud abriendo a puñetas sus un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma servo Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma servo Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas Y pondremos en la canción fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue en el aire En el aire hasta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma servo Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas De rodillas Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas No vamos ya, nunca menos la voz No vamos ya, nunca más volveremos a implorar Exacto No vamos ya, nunca más volveremos a implorar No vamos ya,맞 Porque todavía son gente Desde el